Un furor inusitado entre los medios de comunicación causó la presentación del jugador brasileño Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho, como nuevo integrante de Gallos Blancos de Querétaro. Estoy contentísimo de estar aquí y bueno, espero poder dar mucha alegría a toda la afición y a ustedes también, entonces estoy muy motivado de estar aquí, gracias por la bienvenida. Ante medios internacionales y extranjeros, el crack del fútbol señaló que viene a ser algo grande en México. Con este nuevo fichaje, Gallos Blancos de Querétaro tendrá al astro brasileño por los próximos años en la Liga MX. Mi objetivo es mantener mi estilo de juego, procurar hacerme mejor, dedicarme para ayudar a los compañeros, hacer lo que yo quiera esto y me voy a dedicar a esto, a dar mi mejor para ayudar a elevar el nombre del club lo más alto posible. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.